¿Cómo estás? Buenos días, el equipo de la FIMO te saludo, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Nico, contanos un poco para aquellos que no conocen Navidar San Luis, ¿qué es? Para los que lo conocemos, estamos un poquito más familiarizados. Bueno, la quinta edición de esto tan lindo, ¿qué es? Exactamente. Acá en la provincia de San Luis es la quinta vez que replicamos la campaña, es una campaña que nace originalmente en la ciudad de Buenos Aires hace nueve años y nosotros acá, siendo que la replicamos en la provincia, además de la edición que se hizo en la cuarentena, ¿no? La campaña consiste en compartirlos en un puente entre las familias o las personas que quieren y pueden ayudar y las familias que lo necesitan, ¿no? La campaña se da para estos hechos, que son tan especiales, tan emotivas, y consiste en que la persona que va a ayudar haga una cajita, ¿no? Y para la gente que va a ser destinataria, una cajita con alimentos no perecederos, con productos de la cama hasta la vivencia, para que las personas en esta fecha tan especial y tan emotiva no solo tengan el alimento, que es sumamente importante, sino que también tengan algo para festejar y para, en esta fecha tan especial. Ezequiel, ¿y dónde pueden acercar estas cajas a cualquier persona que decida colaborar? En la ciudad de Capitán y en Juan de Cosley tenemos varios puntos de recepción, los cuales están todos en nuestras redes, tratamos de mantener la información actualizada constantemente, todos los chicos contentos de los mensajes constantemente, cualquier duda que se presente, cualquier incomodidad o algo que quieran preguntar o sumarse. ¿En las redes dónde? ¿Instagram, Facebook? Redes de Instagram y Facebook, como Navidad San Luis. Bien, perfecto. Porque, como te decía recién, es una campaña que nace en la Ciudad de Buenos Aires y hay varias en distintas provincias. Cada persona le ha hecho su bajada en cada provincia. ¿Y en los horarios que se puede ir? Mira, la mayoría de nuestros puntos de recepción son comercios. Hay gimnasios, hay comercios, hay gráficas, imprentas. Entonces, lo recomendable, es para las posibilidades tratemos de entregarnos a los horarios de comercio y de atención de estos lugares. Tenemos acá, en el centro, hay varios, hay gráficas, hay gimnasios, y que trabajan, por ahí el gimnasio tiene un poquito el horario más extendido, pero el resto de los locales son comercios y trabajan en ese horario de comercio corrido. Bueno, estas cajas navideñas, estas ayudas que ustedes están pidiendo, que han armado, sé que van a ir a más de 200 familias. ¿Los lugares son lugares estratégicos? ¿Ya están confirmados? Exactamente. La primera meta es llegar a las 208 cajas que van destinadas a un comedor del barrio Cáceres, a un comedor del barrio 500 viviendas sur, a un merendero y un comedor del asentamiento de la República y a familias de artistas independientes, porque somos conscientes de que ha sido un año sumamente pesado y muy duro para estas personas que no han tenido la posibilidad de trabajar. Bien. ¿La verdad es que también puede ser cualquier tipo de alimento no perecedero, o solamente lo que tenga que ver con la Navidad? No, dentro de los alimentos no hemos puesto restricciones, cualquier alimento no perecedero que uno pueda aportar es más que bienvenido. O sea, pusimos una lista estimativa de lo que puede ir, igual que en los productos navideños, con dulce, budines, golosinas para la ocasión o garra piñada. Lo que sí cabe destacar es que no hay restricciones, casi nada, pero sí hemos prohibido las bebidas alcohólicas y dentro de las posibilidades los para prohibir por un tema de manipulación de las casas, para que no hacen ningún imprevisto con la manipulación. Claro, claro, claro. Felicitaciones una vez más, bueno, por esta iniciativa que se han tomado hace tiempo. Sé que los pueden encontrar en las redes, ¿verdad? En Instagram y en Facebook también por allí. Exactamente, como Navidad San Luis en ambas redes. Por suerte han empezado a tener las primeras cajas en nuestros puntos de recepción, ¿verdad? Y estamos a poco más de 20 días de que la campaña cierre, que cierre el día 15 de diciembre para darnos un margen de logística para poder distribuirlas en estos puntos que te nombraba recién. Porque seamos conscientes que estamos en medio de una situación sanitaria bastante complicada y tenemos que cuidar ciertos protocolos y cuidados a la hora de manipular estas cajas para que lleguen a las personas, ¿no? Eze, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Por favor, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Ezequiel González, organizador de la quinta edición de Navidad San Luis, un proyecto solidario que ayuda, así que todo el mundo a ayudar.